Margarita Tu vida, Margarita, es como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Margarita, Margarita, es como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna, Margarita, es como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para no haber, para soñar contigo Para vivir, para no haber, para lo amor